Con Go-Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go-Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go-Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go-Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go-Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio. Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón. Remera paralímpica. Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota. La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Hora de escuchar. Una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Yo soy paralímpico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Paradeportas Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive para el ímpico argentino. Como siempre, todos los miércoles de 21 a 22 aquí, por Ecomedios AM1220, nuestra sexta temporada, ya llegando al final de este 2021. Así que bueno, nos pueden escuchar, como bien decíamos, por la AM1220, pero también por distintas plataformas que son, por ejemplo, la fanpage de Paradeportes, aquellos que están ahora siguiéndonos desde nuestra fanpage que tiene más de 120.000 seguidores orgánicos. Bueno, ahí también pueden ver el streaming en vivo. Lo pueden ver y seguir también a través de la fanpage de Facebook de la Fundación Paradeportes de Natación Paralímpica Argentina y de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Hoy vamos a hablar con Ariel González, que es justamente el director técnico nacional de atletismo para Personas con Parálisis Cerebral. Así que vamos a hablar con él. Muy atento a toda la gente de FADEPAC allí. Y también estamos en vivo y en streaming en simultáneo a través de Paradeportes.ok, la cuenta de Twitter de nuestro medio y en el canal de YouTube y de Twitch. Es barra Paradeportes. Así que por AM1220 y por todas estas plataformas, pueden seguir Paradeportes Radio desde ahora hasta las 22. Y si no, después lo ven cuando puedan. Un abrazo grande para toda la gente que ya nos está acompañando, que son muchísimos. Hoy tendremos dos muy buenas entrevistas, como siempre. Una con Ariel González, como decía, el DT, el director técnico nacional de atletismo para Personas con Parálisis Cerebral, con una gran actuación en lo que fue los Juegos Paralímpicos de Tokio. Se realizó el quinto festival inclusivo en Lobería. Así que Ariel también nos va a estar contando todo lo que ocurrió allí, con muchísima actividad. Nos va a presentar su libro, Discapacidad, Atletismo para Personas con Discapacidad. Bueno, ya tiene un año en la calle, así que vamos a ver cómo viene el libro. Y tenemos una sorpresa muy importante. El otro invitado va a ser Jonathan Matos, jugador de Parabatminton, hombre de talla baja. Así que estuvo compitiendo en el segundo nacional de Parabatminton en Villa Mercedes San Luis. Y va a estar aquí en Paradeportes también, para hablar de todo lo que ocurrió. Quiero saludar a nuestros compañeros y amigos, a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Damien Schneiderman. Así que tenemos ahí ya, los saludos a Joaquín, tenemos mucha información. La lista del básquet para jugar el sudamericano masculino en el Senar. El máster de Orlando, el judo para sordos, sorteo de Brenda Sardón con Coloplas. El primer encuentro nacional de natación artística para personas con síndrome de Down. Con Cuatarraquíban, tenemos un montón de información. Saludos a Joaquín. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Maxi, Nico, Damián. Buenas noches. Sí, ahí está el transporte. Se tiene muy lógico el volumen. Ahí estamos, todo muy bien. Ahí me escucha mejor. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá estamos una vez más. Hoy vamos a hablar un poquitito nomás también del Parabich Volley. Bien. Que tuvo su primera concentración, algo histórico en el Senar. Por ejemplo, yo sinceramente debo decir que no lo conocía. Hoy estuvo Parabich Volley en su primer entrenamiento. Son tres jugadores, por ejemplo, en lugar de dos. Es el cambio que hay con el beach. Pero bueno, hablaremos un poquito de qué se trata esto. Y seguramente en las próximas semanas hablaremos con el entrenador. Así es, así es. Bueno, hubo una actividad de Parabich Volley en lo que fue la Copa Fundación Parabich Volley. Allí en ese mediodía soleado en Loma de Zamora pudimos observar lo que es el Parabich Volley. Donde juegan tres deportistas de pie, parados. A diferencia de lo que es el voley sentado que es seis contra seis. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Acá estamos también con mucha información, algo de actualidad. Que se está jugando el Masters de tenis adaptado. Con la presencia de Gustavo Fernández y de Florencia Moreno. Vamos a contar cómo les está yendo. Hasta ahora una buena semana para Gustavo. Y una experiencia novedosa para Florencia. Estando obviamente entre los mejores del mundo. Ahí en Orlando, Estados Unidos. Y bueno, antes de la charla con Jonathan Matos. Vamos a repasar también todos los resultados de lo que fue el torneo nacional de Parabich Volley. Y bueno, después hablar con uno de los campeones. Perfecto, fantástico. Y bueno, después le mandamos un saludo ahí a Damiana Schneiderman. También, que nos está acompañando permanentemente. Con toda la producción. Sé que ya lo tenemos. Ariel González en línea y conectado. Y lo vamos a poder ver. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si te vemos. A toda la gente que nos sigue por la radio. Le decimos que salimos por streaming también. Entonces, la posibilidad de ver a nuestros entrevistados. A nuestros invitados. Ahí quiero que está tardando un poquito la conexión de Ariel. Ahí se está complicando, me parece. Si no, lo haremos directamente por teléfono. Bueno, hagamos ahí un intento más. Vamos ahora, en un instante nada más, a hablar con Ariel González. Director técnico nacional de ETN Nacional de Atletismo para personas con participación. Una figura sumamente importante del atletismo argentino. Así como para el equipo argentino. Ahí estamos haciendo otra vez el intento. Lo vemos en la pantalla. Tratando de conectar. Se complica la conexión que tiene ahí en Ariel. Entiendo que está en Logería. Ahí, Dami, hagamos el intento que sea telefónico con Ariel para llegar con él. Vamos un poquito. Se viene, Juaco, se viene el sudamericano de básquet dentro de muy poquito tiempo. Del 29 de noviembre. Bueno, el 5 de diciembre va a estar el sudamericano femenino de básquet. Van a estar allí las lobas. Con el acompañamiento también de Panamerican Silver, como siempre. Y después se viene el masculino del 6 de diciembre al 14 de diciembre. Ya está la lista. Mauro Varela, hablaremos con él muy prontito. Ya dio la lista de los 12 convocados. ¿La tenés ahí para compartir, Juaco? Sí, la lista la dio el fin de semana para jugar el sudamericano, como dijiste vos, del 6 al 14 de diciembre. Y la lista es Gustavo Villafañez, Fermín Wingerter, una figura nueva del equipo, Javier Rodríguez, Ignacio Celis, Alberto Esteche, Maxi Ruggeri, Adrián Pérez, Matías Méndez, Iván Gómez, Adolfo Verdun, Joel Gavás y Daniel Copas. Daniel Copa. Digamos que la cara nueva es Fermín Wingerter. Bien, y después ahí hay uno de los juveniles, ¿no? Recuerdo. Matías Méndez, pero Matías Méndez ya tienen. Y Iván Gómez fueron del juvenil, pero ya han tenido rodaje en este tipo de torneos. Exactamente, exactamente. Javier Rodríguez quizás es también otra cara media nueva. Pero después el resto, la base, son los que fueron a Lima. Bien, perfecto, perfecto. Así que de a poquito ya pone toda la carne también en el asador Mauro Varela con el torneo. Donde va a haber siete equipos, ¿sí? Quiero acá hacer la lista, buscar bien la lista de los siete. Van a estar Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay. Y ya te digo el otro, que ahora me está haciendo un poquito la memoria. ¿Perú? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela y Uruguay. ¿Sí? Van a ser los siete equipos masculinos hasta el momento. La Copa, esta es sudamericana, es clasificatorio para la Copa América. Va a haber entre tres o cuatro plazas de acuerdo a la cantidad de equipos que finalmente confirmen. Esa Copa América se va a jugar en Colombia o en Chile entre junio o julio del año que viene. Y después está el Mundial de Uruguay también en noviembre. Y después las mujeres van a estar, ahí lo vemos Ariel, van a estar compitiendo, como dijimos, el 29 de noviembre al 5 de diciembre. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Bolivia. Ahí lo tenemos Ariel. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más a Pará Deportes Radio. ¿Cómo estás? ¿Ahí nos escuchás? Lo estamos viendo, Ariel, pero no nos está escuchando. Hola Ariel. Ahí te estamos viendo. Me parece que no nos está escuchando. Ahí nos escuchás, Ariel. Buenas noches. No nos está escuchando Ariel, lamentablemente. Lo estamos viendo perfecto, pero no nos está escuchando. Ariel, bueno, saquemos ahí un segundito hasta que podamos conectarlo bien y seguimos con la info. Nico, tenemos el máster de Orlando, ¿sí? Sí, sí, se está realizando el máster de tenis adaptado en Orlando, Estados Unidos, es toda la semana, arrancó el domingo hasta este domingo. Por ahora arrancó, a ver si tenemos a Ariel. Hola Ariel, ¿ahí nos escuchás? No, no, no se escucha Ariel. Ahí le pedimos a Damián que coordine fuera del aire con Ariel y seguimos ahí con la entrevista. Decías Nico, con el máster de Orlando en Estados Unidos, de tenis adaptado. Sí, sí, sí. Recordamos, por supuesto, que son los ocho mejores del mundo en el torneo individual y las ocho mejores parejas en el torneo de dobles. En el individual está Gustavo Fernández, cuatro del mundo, y Provencia Moreno y la colombiana Angénica Hablan compiten juntas en el torneo de dobles. La participación de Provencia ya terminó, fue con Ramo Robbins, que es el formato de pase de grupos, y dos resultados negativos, fueron dos derrotas, una lógica, porque fue frente a la dupla holandesa que fue campeona en Tokio y de las número uno del mundo, así que era esperable ese resultado. El otro fue frente a la chilena cabrillana y la suafricana, que ahora no tengo el apellido, pero lo digo en breve. También dos derrotas para cerrar el torneo, rescatando en Florencia la importancia de estar ahí presente, teniendo en cuenta que esa no es doblista, pero bueno, los puntos le dieron como para poder competir junto a la colombiana Bernal, y estar ahí presente en el cierre de esta temporada, ¿no? Este es el último torneo para la gran mayoría del circuito. La importancia para Florencia Moreno, que está en el top 15, que no tiene la posibilidad de jugar a Gran Slam, de competir con las ocho mejores del mundo, ahora tuvo la oportunidad de estar en Tokio, le tocó jugar contra la número dos del mundo, entonces bueno, fue 6-0, 6-1, y ahora lo mismo, ¿no? O sea, jugar contra las campeonas del mundo, resultados lógicos que se dan en el tenis, es muy difícil, aquellos que están en el top 3, top 4, difícilmente puedan perder contra otros que están en el top 10 o en el top 15, Pero bueno, le da rodaje, ¿no? Es entrar, ir a jugar un máster, es conocer a gente, es jugar con deportistas con los que habitualmente no puede jugar, porque ella participa de otro tipo de torneos, donde tal vez la número uno no participa de los eventos donde está Florencia. Así que, también, eso va sumando rodaje y es cerrar un año muy bueno, la participación de Florencia Moreno en un juego paralímpico, porque no es una mujer compitiendo allí en un juego, y ahora también con el máster de Orlando. Así que, más allá del resultado final deportivo, es muy importante para la carrera de Florencia, que, bueno, seguirá avanzando, y bueno, todo es una sumatoria también de experiencia, así que, sumamente importante. Sí, en el segundo partido, como decía, compitieron contra la Kirina Cabrillana y la Sudafricana Montagne, que, si bien no son número uno de muy demás, tenían algo más de trayecto jugando como dupla, y bueno, esas cosas influyen, por supuesto. Yendo a Gustavo Fernández, por ahora muy bien la participación del cordobés, en el torneo del chingles, ganó los dos partidos que disputó, el primero contra el japonés Oda, no, perdón, hay dos japoneses, Oda y Miki, le tocó contra Miki, los nombres raros de japoneses de siempre, así que, el primer rival entonces de Gustavo fue el japonés Miki, también le ganó en dos sets, y ayer le ganó al francés Oda, un partido que arrancó perdiendo, lo dio vuelta, y bueno, pudimos ver las acciones, la verdad fue un partido muy peleado, que Gustavo se llevó también con mucha actitud, para liderar su zona, son dos zonas de cuatro tenistas, mañana va a completar la fase del grupo, para ver si pasa como primero o segundo a las semifinales, pero todo indica que Gustavo va a ser entre los cuatro mejores del torneo, y bueno, después verá los cruces y demás, para ver la definición de ese Masters en el torneo individual. Y no pudo jugar, perdón, eso, el doble, no pudo jugar el primer partido de dobles. Sí, sí, estuvo con un cuadro febril, que obviamente prefirió descartar el doble para darle prioridad al partido con Joder, que tenía el martes, esto que dio fue el lunes, así que, sí, sí, el primer partido no lo disputaron, junto al español Martín de la Puente, el segundo sí, y perdieron ayer junto a la dupla francesa, que también fue bicampeona, porque había ganado en Río en 2016, y también fue medalla adorada en Tokio, bueno, la mejor dupla del mundo en tenis adaptado, fue la rival de Gustavo y del español de la Puente, por ende, entendemos que la prioridad por ahora pasa para Gustavo, por el torneo de chingles y la posibilidad de jugar las semifinales, donde está, obviamente, lo más igual de Manuel, nos cerrará el año de la mejor manera. Bien, ya está de nuevo conectado Ariel González, ahí lo vamos a saludar. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi, buenas noches, Nico, buenas noches, Joaquín y a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, no lo tenemos ahora con el teléfono, no lo estamos viendo, pero bueno, lo podemos escuchar, así que ahora sí a la perfección. Te veíamos, pero no nos escuchabas, así que te veíamos perfecto con tu remera naranja. Sí, sí, no los podía escuchar. No hay problema, no hay problema. Bueno, Ariel, queríamos hacer un poquito, organizaste una vez más, bueno, te presentamos, director técnico nacional de atletismo para personas con parálisis cerebral, autor del libro Discapacidad, atletismo para personas con discapacidad, entrenador de Hernán Barreto, bueno, sos uno de los máximos referentes del atletismo adaptado argentino, con múltiples logros. Bueno, te propongo tres ejes para charlar en estos minutitos. Uno tiene que ver con el quinto festival inclusivo que organizaste en Logería. El otro eje tiene que ver con un poco de Tokio, ¿no? Este resumen de lo que fueron los Juegos de Tokio y lo bien que le fue al atletismo. Y por último, que nos cuentes cómo viene el libro después de un año de la presentación. Así que, comencemos, contanos qué pasó en Logería, en el quinto festival inclusivo. Bueno, como sabés, hace cinco años de la institución que trabajo, que es el Centro de Educación Física número 43, una institución educativa donde tengo las horas cátedras de atletismo inclusivo, en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad y el apoyo siempre de la Federación Argentina de Parálisis Cerebral, también el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Nación, la parte de Deporte Adaptado, también de la Dirección de Educación Física, llevamos a cabo el quinto festival inclusivo. Este año la idea fue hacerlo bajo tres ejes. El primer eje, hablar de las prácticas en el medio ambiente inclusivas, que fue una experiencia que realizamos con escuelas del distrito. Hicimos el primer día un trekking, escalada y rappel en la sierra de San Manuel, con chicos de proyectos inclusivos, en la cual hubo chicos ciegos, haciendo escalada, haciendo rappel. Y bueno, el día martes hicimos una actividad de kayak con chicos del taller protegido, de la Escuela Orientada de Educación Física, de la Escuela Especial. Y el día miércoles cerramos con el equipo de kayak municipal y del CEF número 43, con una experiencia de remo en kayak con el río Quequén. El día jueves y viernes se hizo el segundo eje temático, que fue el Congreso de Educación Física y Deporte Paralímpico, con importantes disertantes a nivel nacional y que también han transcurrido el plano internacional. Y el día sábado, como todos los años, lo venimos haciendo, a diferencia de los otros años que lo hacíamos tres días, hicimos el Festival de Atletismo Inclusivo, donde contamos con delegaciones de Necochea, San Cayetano, La Plata, Mercedes, también vino gente de Chacabuco, de Las Flores, y del CEF número 43 y de la Escuela Municipal de Atletismo. Bien, ahí con mucha gente, ¿no? También, como bien decías, Ezequiel Casco ahí presente en la Obería, Lucía Montenegro también, distintos deportistas de primerísimo nivel acompañando este Congreso. Sí, para destacar la humildad de los chicos, de la predisposición para venir, de la gente de ATA, de todos los dirigentes, bueno, de Ezequiel, del cuerpo técnico, también de Lucía, también contamos con grandes disertantes de la Secretaría de Deporte de la Nación, estuvo Wanda Hall, de Elenar, también dando su ponencia. La verdad que muy contento y pudimos cumplirle a toda la gente con las expectativas que teníamos planteadas como objetivos. Bien, bien, así que sería la manera de cerrar el año, ¿sí? Con este gran festival y el Congreso. Sí, muy contento, perdón, Maxi, muy contento con el Congreso, estuvo gente de la Federación, Oscar Dró, la verdad que pudimos cumplir con las expectativas y que también los chicos de las escuelas pudieran ver las exhibiciones de Ezequiel, de Lucía y de todos los que vinieron. Bien, ¿qué sentís que deja cada Congreso? O sea, entre un Congreso y otro, ¿qué se logra? Aprendizajes, en primer lugar, escuchar a todos los colegas, porque es un trabajo en equipo de los directivos del CEF, de la Municipalidad, de la Federación, de los chicos mismos, y apuntar con la vara más alta. Bueno, ya estamos trabajando para el año que viene y lo lindo de todo es lo que me puso muy contento poder difundir el deporte paralímpico y por sobre todas las cosas, algunas cosas que están faltando acá en nuestra región, como el tenis adaptado, que hay muchas canchas y que se puede incorporar. La verdad que los chicos de ATA que se pudieran acercar y hacer esa clínica fue muy importante. Y bueno, contar con el apoyo de la Secretaría, bueno, vino Wanda de Lenar, de la Federación, no pudo estar Gustavo, pero estuvo Oscar. La verdad que para nosotros fue muy importante. Y bueno, y ya pensando en el año que viene, en el Congreso y las actividades en la semana del festival. Bien, te planteamos tres focos. Uno fue lo del Congreso, el otro Tokio. Ahora, en dos días, se van a cumplir dos meses de la finalización de los Juegos Paralímpicos de Tokio, con una gran actuación argentina, con nueve medallas, más de 30 diplomas. Y dentro de esas medallas, muchas del atletismo, ¿verdad? Con Janina Martínez, con Hernán Urra, con Brian Impericeri, con Alexis Chávez, Antonella Ruiz Díaz, y después la participación del resto de los deportistas también, como Hernán Barreto, Mayra Bergalio, Romina Fernández, Aldana Ibáñez, Florencia Romero, Pablo Jiménez y Gabriel Sosa. A dos meses de los Juegos, ¿qué te quedaron? ¿Qué balance hacés? La verdad que esto no es una casualidad, sino una causalidad, una suma de causas. En el caso mío, a hablar de mi federación, venimos trabajando con un proyecto a largo plazo, hace mucho tiempo, y con lo que respecta al atletismo en general, estamos muy satisfechos porque se pudieron cumplir con los objetivos que uno se había planteado, de incrementar la cantidad de participantes, de logros, y bueno, se pudo cumplir con eso. Pero esto no hubiese sido posible si no hay un trabajo federativo, un acompañamiento, en el caso mío, de la FADEPAC, y también del apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación, y de LENAR, para que los chicos, mes a mes, tengan sus becas, que les facilite poder realizar su entrenamiento en su mejor performance. La verdad que es muy importante el apoyo que hemos tenido siempre, para que los atletas estén a la altura de las circunstancias. Estamos hablando con Ariel González, que es el entrenador DTN Nacional, director técnico nacional de atletismo de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Organizador del V Festival Inclusivo en Lobería, y bueno, una de las cabezas que puso visibles y la organización de todo lo que fue el gran desempeño del atletismo en Tokio. Sabés que estuviste muy bien representado acá, durante el programa de Pará Deportes Tokio. Le mandamos un fuerte abrazo a Lisandro Muberac y a Andrés Guay, así que seguramente están escuchando a ellos dos. Dieron cátedra durante 14 días, hablando de atletismo. No sé si llegaste a ver un poquito lo que fueron contando Lisandro y Andrés. Sí, los estuve siguiendo a Pará Deportes en todo momento, y bueno, y eso también agradecerles a ustedes la difusión de lo que han hecho para que la familia de los chicos, para que todos los rinconcitos del país estuvieran atentos con lo que fue el deporte paralímpico y la representación nacional en Tokio. Y bueno, sí, Lisandro forma parte del equipo. Hace muchos años venimos trabajando y bueno, sabíamos que estaba bien representado. Y por otro lado, gracias a ustedes que nos acompañaron en todo momento y bueno, y nos sentíamos como si estuvieran ahí en Tokio, como lo hicieron en los Juegos anteriores y en los Parapanamericanos. Así que el tener a ustedes ahí dándole la difusión siempre es importante. Y bueno, la verdad que muy satisfecho, muy contento, muy feliz con el equipo, con el grupo que tenemos y seguir pensando. Y como te decía anteriormente, esto no fuese posible si no tenemos un apoyo dirigencial como tenemos desde la FADEPAC, de Gustavo como presidente, de Oscar de toda la comisión directiva y desde los entes del Estado. Bien, bien. Bien, ahí hay Gustavo Borro y Oscar Dró. Joaquín, final, tienes una pregunta para hacerte, Ariel. Sí, Ariel, buenas noches. Recién hablabas del Congreso, que estuvo Ezequiel Casco. Y bueno, yo te preguntaba, te quiero preguntar, ¿qué deportes te gustaría llevar a Lobos? ¿Y qué deportes crecieron más en los últimos años? Olvidemos del atletismo que siempre tiene la vara alta con las medallas, con los diplomas. ¿Qué deporte crees que creció más en los últimos años, sacando el atletismo? Sacando el atletismo, a mi entender, el respeto de los murciélagos, que vienen haciendo un trabajo muy, muy, muy importante, de detección, de difusión y de desarrollo de concentraciones. Es para destacar el trabajo que hace Martín de Monte con su equipo. Destacar la natación. Para mí la natación ha hecho un buen trabajo y es uno de los deportes que, a mi entender, más creció. También no olvidarme del ciclismo, del trabajo que hace el Pampa, el tenis mismo y, bueno, yo creo que Argentina ha tenido un crecimiento importante en cada uno de los deportes y en cada una de las federaciones. Bien. Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte, Ariel. Ariel, bueno, voy a abrir de la jueves un poquito, si podés, o en general, si podés, y me digas cuál fue tu jornada favorita en Tokio y por qué, o algún hecho que te haya quedado grabado, tenís emociones fuertes de Río y, bueno, tuviste otras tantas en Tokio. ¿Tenés alguna para contarnos? Sí, el abrazo con Hernán Barreto. Bueno, la verdad que no solo hay que festejar cuando se gana una medalla, sino cuando también se pierde y se aprende. Yo digo que a veces en el deporte se gana y se aprende. Lo de Hernán fue, para mí, muy importante ese día y fue uno de los pilares para que, en su preparación, Alexis Chávez gane la medalla. Creo que fue quien lo llevó, quien lo condujo y quien entrenó a la par para que él gane la medalla y ni hablar de ese acontecimiento, ni hablar del de Brian, fue tremendo, el de Shani, el de Hernán y el de Antonella. Creo que fueron lindas jornadas, pero sí, el de Alexis fue muy emotivo y el de los chicos, pero sobre todo el de Hernán. Ahí creo que aprendí mucho y vine con muchas más fuerzas para seguir trabajando y con esa espina que te queda para seguir logrando cosas. Antes de pasar al tema del libro, te pregunto, ¿cómo te imaginás, teniendo en cuenta esta base que se ha ampliado de deportistas y aparte con resultados, ya sea con medallas o metiendo finales y buenos resultados y mejorando marcas? ¿Cómo te imaginás París 2024, que es pasado mañana? Y yo creo que si uno sigue, quiere ir por más. Si no, me quedo con mi hija en mi casa. Tenemos una base de juveniles muy linda en lo que es nuestra federación y vienen chicos que yo creo que van a estar a la altura de las circunstancias y van a estar ahí peleando una medalla. Uno cuando se plantea objetivos tiene que ser claro con lo que dice. Hay dos o tres chicos que vienen trabajando muy bien a futuro, que son muy jóvenes, que van a tener sus primeras experiencias juveniles y para Panamericanos, van a hacer su recorrido, que por decisión del cuerpo técnico no decidimos incorporarlos a la lista técnica, a la lista larga, por más que tenían marca A, y que podrían haber andado muy bien en Tokio. Decidimos respetar los procesos como lo hacemos siempre, pero creo que este juego puede ser el pilar fundamental para ellos. Y te hacemos la última pregunta. ¿Cómo viene el libro? Discapacidad disborroneado, en la etapa, atletismo para personas con discapacidad. Contanos en un minuto cómo viene y qué sorpresa tenemos para Paradeportes. ¿Cómo viene ese libro? Muy contentos porque tuvo una repercusión muy linda de todos los que lo han leído. Bueno, se viene el sorteo en Paradeporte. Muy bien, eso quería que anuncias. Así que si es posible, bueno, ojalá, si es alguien de la zona de Buenos Aires, el 18 voy a estar concentrando en el Senar, y si lo podríamos entregar con vos, Max y Joaquín, los chicos, sería buenísimo. No, alguno que se acerca, si no, lo mandaremos como corresponde. Y bueno, y el libro, obvio para ustedes, que la otra vez lo había llevado, pero con los compromisos, la desesperación del viaje, no nos pudimos encontrar. Pero es la deuda pendiente que tengo con ustedes, porque la verdad que ustedes han sido un canal de información siempre que ha cumplido con nosotros. Y para con nosotros, o sea, estoy hablando con conocimiento de causa como cuerpo técnico y a mi federación también, que es la FADEPAC. Así que bueno, seguramente el 18 nos vamos a encontrar y poder darles el libro, que bueno, que era una materia pendiente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Lo haremos en sorteo, lo entregaremos. ¿Dónde se puede comprar el libro? En la editorial Duncan, o bueno, comunicarse con Lisandro, Adrián, o conmigo. Así que, déjame antes, si tenés un minutito, agradecer. Para nosotros fue muy importante el Congreso, sobre todo para el interior de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es muy grande. Está el conurbano, las grandes ciudades y el interior. Y quiero destacar que esto sí es muy importante. La humildad de los atletas que nos representan a nivel internacional. como Ezequiel, un genio que tuve la suerte de compartir algunos eventos, pero ahora el evento, como Lucía, como Aldana, que vinieron. Y por sobre todo los disertantes. Haberse tomado el trabajo de venir. Oscar Drogo, como miembro de la FADEPAC. Wanda, la verdad, haberse tomado el tiempo. Haber venido, haber compartido con nosotros. También la gente de la Secretaría de Deporte de la Nación. Karina y Fer, unos fenómenos que hablaron de herramientas para la inclusión. Guillermo Silvano, Flavia de Mendoza. Mucha gente que vino a disertar, no me quiero olvidar de nadie. Rubén Miñola, que estuvieron, que para nosotros fue muy importante para que sea un pasito más y que podamos aportar o seguir aportando algo para el deporte paralímpico desde el interior. Perfecto. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes una vez más. Ahí revisando un poquito. En el primer programa del año estuviste en Paradeportes, así que abrimos el año, la sexta temporada con vos. Después seguimos hablando en la pérdida de los Juegos y ahora en esta nueva oportunidad. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por contarnos lo que ocurrió en el Festival Inclusivo, por darnos esta mirada sobre lo que ocurrió en Tóquil, lo que se puede venir en París. Y también para seguir difundiendo tu libro, lo que es tan importante para el deporte paralímpico, que no tiene mucha bibliografía, así que estos aportes son sumamente destacados. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bueno, y que se sorteé y estaremos ahí. Y un abrazo a toda la familia paralímpica y a los deportistas que son los verdaderos que escriben la historia del deporte paralímpico. Así es. Ariel, muchas gracias por este contacto con Paradeportes. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, chicos. Gracias. Abrazo grande. Y nosotros vamos al primer corte, ahí, Gerardo Subrano, vamos al primer corte de Paradeportes Radio, ahí por la AM1220, y vamos a seguir a través del streaming, contando un poquito más el resto de los deportes, y después ya retomamos también con Jonathan Matos, el hombre del Parabandminton, para hablar un poco más de lo que fue el segundo nacional de Parabandminton en Villa Marcia. Así que, Gerardo, todo tuyo, y volvemos en un minuto con AM1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. Última del día, la cabeza en la ciudad, 3285-3285, en la provincia, 0203-0203, en Córdoba, 9694, en Entre Ríos, 6319, Santa Fe, sortea a las 10 de la noche, Montevideo, 3616, auspiciado por Confitería San José, Albert de Murguion, Domataderos, Barcacha, Tortas y Helados, todo el año arriba, todavía 2030, No Cocine Más, Pichería La Posta, San Juan y La Rioja. Fueron los números de la suerte, por Ecomedios, AM1220, volvemos mañana, después de la primera, 12, 30 minutos, por AM1220, como dije, hasta entonces. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa propia. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir tu identidad como setecante. Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí, a la educación pública. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabés que sí? Sí. Re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Lorenzo Natali. Candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok. Arroba y comedios 1220. Con Go Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan Un corazón argentino latió en Tokio. Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica. Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota. La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! ¡Sos parte! ...un poquito. Julieta Amancay García, Violeta Méndez, Clara Nievas, Catalina Domingo y Victoria Artola de Integras Sport de Mar del Plata. Las capacitadoras fueron Jessica Fernández y Benel Laspina Son referentes deportivos de la acción artística Para atletas con síndrome de Down Así que, muy importante lo que se hizo Está toda la información también en Paradeportes Y en las redes sociales Ya estamos de regreso en el aire De la M1220 de Comedios Junto con Paradeportes El programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino Y estamos en simultáneo A través de las cuentas de Facebook de Paradeportes De la Fundación Paradeportes De Natación Paralímpica Argentina Y de FADEPAC También nos pueden seguir por allí A través del StreamYard que tenemos en nuestra plataforma A través de la cuenta de Twitter ParadeportesOK Y del canal de YouTube Y de Twitch que es Paradeportes El saludo, el agradecimiento Y ya vamos en un minuto con Jonathan Mato Que está enganchado, ya está en línea Con la gente de Pan American Silver A los amigos de ITM Ortopedia Y Billy Footwear También a la Secretaría de Deportes de San Juan Al partido de Mar Chiquita La gente de Go World De En Casa Gente de Colo Plus Que acompaña a Brenda Sardón También a Allianz Que es Partner Mundial Del Movimiento Paralímpico Y también a la gente de Toyota Y de Unique Así que a todos ellos Que acompañan a Paradeportes Nuestro agradecimiento Y ahora sí Vamos a hablar con Jonathan Matos Nos quedan unos 10 minutos de programa Así que hablaremos con Jonathan Esperemos, ahí lo vemos Hola Jonathan ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola Hola, ¿cómo andan? Buenas noches Todo bien Jonathan Matos Integrante de la selección de Parabadminton En la categoría talla baja Así que bueno Jonathan Contanos un poquito Cómo fue el segundo nacional de Parabadminton Donde lograste El primer puesto en el doble masculino El primer puesto en el doble mixto Con Karina Loyola Que le mandamos un beso grande Y el segundo puesto En el singles masculino Bueno, contanos un poquito Cómo fue la jornada Allí en Villa Mercedes Entre el 30 y el 31 de octubre Sí, bueno Llegamos ayer a la mañana A casa Por fin Estuvimos una semana En Villa Mercedes Llegamos el martes allá Estuvimos entrenando Porque además Antes del torneo Del nacional Hubo un campus De Parabadminton O sea, no solamente Para la categoría nuestra Sino también para silla Para amputados Bien O sea, y hubo una clase promocional Para personas con discapacidad mental Bien Recordemos Para Parabadminton Paralímpico Hay tres categorías Corregime Tenemos los usuarios de silla de ruedas Amputados Y también talla baja ¿Verdad? Claro, claro Sí, sí Disminución de movimiento En miembros Así es Puede ser amputado Puede ser que no tenga movilidad En alguno de los miembros Tanto superior como inferior Bien Bueno, contanos un poquito Entonces cómo fue este torneo Como Fue el primero Después de la pandemia O había Sí Sí, torneo oficial Sí, habíamos tenido Un par de encuentros Que ya O sea, no de carácter oficial Pero habíamos tenido En encuentros En Aschel En La Sosequias En Córdoba Y ya habíamos tenido En Villa Mercedes O sea, como para agarrar Un poco de ritmo Y bueno Cerrar el año con este nacional Que se dio en Villa Mercedes La verdad que Muy lindo La gente Y la gente Tanto de Febara Como de la Del municipio De Villa Mercedes La verdad que Nos brindaron Un excelente lugar Para nosotros Dedicarnos solamente A competir Hubo cerca de 30 atletas En todas las categorías La verdad que Contento Y con los resultados Con Agradecer también A los dobles A Martín Cassini Que es un chico De ahí De Villa Mercedes Que empezó Hace poco tiempo Y se pudo acoplar Tanto a la delegación Porque Más allá de que Competimos entre nosotros Está Ángel Dierpo También entre Río Que son los que salimos A veces a competir Afuera Con el que estuvo Representando el Panamericano Bueno Karina Loyola Que ya la habías nombrado Que vino De otro deporte Y se adaptó La verdad que Excelente Hicimos el doble Mixto Y con gran resultado Y bueno Así que Karen también estuvo Perdón Karen Franco También estuvo Karen Franco También estuvo Bueno Sí Ángel Dierpo Karen Franco Martín Cassini Hay dos chiquitos También de Villa Mercedes Tiago y Mauro Que también se vienen Con todos Daniel Cervantes Bien Bien Así que bueno Bien decías recién Bueno Ángel Dierpo Fue representante argentino En Lima 2019 En Lima El Parabaminton Logró Sumarse El debut En un juego Parapanamericano Y Ángel Fue nuestro representante Ustedes que son Integrantes de la selección Bueno ¿Cómo Vienen trabajando Para llegar A Santiago 2023 Y que Sean más Los que se puedan sumar ¿Verdad? ¿Cuáles son los objetivos Que se fueron planteando? Estamos Con ese objetivo Ahora después de Lima Y bueno Después de la pandemia Que se hizo Un poco costoso Para todos nosotros Al ser un deporte En lugares cerrados Se nos atrasó Un poco el tema De volver a entrenar Pero bueno Ya por suerte Con protocolos Y un poco más Flexibilizados La verdad que Este año Pudimos dar Inicio A la Se había pausado Así que Le dimos como Un inicio de vuelta Y preparándonos Esperando que salga El nuevo calendario De 2022 Con los torneos A nivel mundial Para preparar Y planificar Lo que va a ser 2022 Y parte del 2023 Para Para lo que sería Así La antesala De Santiago 2023 Que es el objetivo Máximo Hoy en día ¿Qué tendría que haber En el 2022? ¿Cuál es el calendario? ¿Cuáles son los Los eventos Que no pueden faltar? Que debieran estar Y O sea Siempre hay dos torneos Por continente Así que Mínimamente apuntar A los dos torneos Que hay en América Pero bueno Sabemos que en Argentina Muchos deportes Amateur Se nos complica El tema de viajar Y ir a competir afuera Así que Apuntar primero A los dos torneos En América Que sean Medianamente cerca O sea En América del Sur Y Apuntar a eso Y bueno Si llegamos a conseguir Un tercer torneo En América Que salga Otro más O Uno en Europa Y conseguir El presupuesto Para poder Competir Y representar a Argentina Y sumar puntos Obviamente Hablando con Jonathan Mato Joder de la selección Argentina De Parabatminton Compitió en el segundo Nacional de Parabatminton En Villa Mercedes San Luis Llegó el segundo puesto En el singles Ganó Ángel Yelpo ¿Verdad? Ángel ganador Del singles Primer puesto En el doble masculino Y primer puesto En el doble mixto Ahí con Carina Un beso Muy grande Contanos un poquito Jonathan Esto que hablabas De ampliar un poquito La base Siguen buscando Distintos jugadores Contanos Cómo Cómo viene Toda esa Esa búsqueda ¿Se van sumando? ¿Les interesa? Como le pasó a Carina Que hacía atletismo Lanzamiento de ballet Disco Y bueno Dio un cambio Y se metió Con el badminton Sí Estamos O sea No solamente En la categoría Porque bueno Para badminton No es solamente Talla baja Entonces Estamos tratando De seguir Convocando Y trayendo Más chicos Para sumarse Y Crecer también La competencia interna En los torneos nacionales Bueno Como te decía En este torneo Que se hizo en Villa Mercedes Ya hubo 33 atletas De todas las categorías Y la idea Es seguir creciendo Año a año Y como decíamos Seguir Creciendo Crecer La competencia interna Que nos ayudarían A todos En la categoría nuestra Por ejemplo Se sumaron dos chicos Uno de 11 años Y el otro de 14 Así que nos pone Muy contentos Más allá de que No vayan Del deporte Es crecer a futuro Y que haya Más competencia Porque bueno Por la edad A veces también Estamos grandes Obviamente Que queremos Seguir compitiendo Y queremos Seguir estando En lo más alto Con Ángel Nos sentimos Un poco Los pioneros De la categoría nuestra Así que La idea Es hacer Crecer el deporte Y hacer Que llegar más chicos Tanto en silla de ruedas Como amputado Disminución de movilidad Bien Ahí Joaquín Fidel Tiene una pregunta Para hacerte Jonathan Hola Jonathan ¿Cómo andás? Te quería preguntar Por el nivel Mundial del badminton ¿En qué situación Esta Argentina? ¿En qué nivel Esta Argentina? ¿Predominan los asiáticos? ¿Cómo es la onda? Sí, bueno Estuvimos Yo estuve viendo El Los Juegos Paralímpicos Donde se consagró Nadal Krishna Que es un chico De India Venía con condiciones Pero tampoco Estaba número uno Del mundo Pero metió Un batacazo Junto con Con otro chico De Hong Kong Que era el sexto Clasificado Era el último Clasificado Llegó a la final Así que Predominaron ellos Sobre los dos Chicos ingleses Que son uno y dos Del ranking mundial Acá en Acá en Sudamérica Brasil Con Víctor Tavares Estaba marcando La línea De cómo tenemos Que continuar Cómo tenemos Que ir Más allá De que La condición De él Por ahí Distinta a la nuestra Porque es mucho Más alto Dentro de Todavía está Está rankeado Está clasificado Está bien clasificado Pero tiene una Contextura mucho Más grande Que la nuestra Así que La idea Es seguir con ellos Seguir esa línea Y Hoy en día No te podría decir Cómo estamos A nivel Internacional Porque el último Torneo que tuvimos Fue en 2019 Que fue el Sudamericano Que se hizo en Guayaquil Donde estuve presente Y desde ahí Hasta el día De la fecha No pudimos Ir a ningún Torneo Internacional Primero por la pandemia Y después Bueno por los costos Y hubo algunos Torneos que se sorprendieron ¿Se dice en el equipo De fútbol? No, no No estoy más En el equipo de fútbol Estoy totalmente Mentalizado Y abocado A la gente Focalizando en uno Toda la energía Puesta en un solo lugar Fantástico Jonathan Queremos agradecerte Muchísimo este contacto Con Paradeportes Queríamos hablar con vos Que nos cuentes Bueno, esto No solamente Lo que fue El segundo Torneo nacional Buen dato Tiraste 33 deportistas Entre talla baja Amputados Usado de sillas Va creciendo Y avanzando El deporte Así que es sumamente Destacable Y bueno Ojalá que este calendario 20-22 Cuadre De la mejor manera Para que puedan viajar Para que puedan seguir jugando Para que se sumen más deportistas Para sacarle deportistas A otros deportes ¿No? Por eso también Ahí va ocurriendo Ahí la pelea Con cada uno de ellos Y bueno Que siga avanzando Este deporte Que es tan entretenido También la verdad Que el badminton Como deporte En general En cualquiera De sus variables Convencionales Adaptados La verdad Que en particular Me gusta muchísimo Y es sumamente Importante Poder desarrollarlo Te mandamos Un fuerte abrazo Gracias una más Por este contacto Y bueno Como siempre Las puertas Para deportes Abiertas Para todo lo que necesiten Y para poder Difundir el badminton De la mejor manera Muchas gracias a ustedes Por acordarse también De los atletas Como te dije Ya en la oportunidad Y te lo vuelvo a repetir La verdad que gracias Por acordarse Y tener nos presente A todos los atletas Y bueno Como así Si es un deporte lindo Para ahí capaz Que hay gente que no lo conoce Tanto convencional Como adaptado La verdad que Que es hermoso Y bueno Si la gente Lo quiere venir a conocer O interiorizarse un poco Y seguir creciendo Esta linda gente La verdad que bienvenida sea Muchas gracias A todos ustedes Por favor Yo tengo la raqueta Y tengo el volante Así que tengo las plumas Así que avísame Y un día vamos a jugar Dale, dale, dale Estamos ahí esperando El desafío Perfecto Espero el llamado Te mandamos un fuerte abrazo Jonathan Muchas gracias Un fuerte abrazo Saludos Un abrazo grande Y así pasó Jonathan Matos Por de la selección argentina De para badminton Vamos a de a poquito Cerrando el programa Cuoco Algo que te haya quedado En el tintero ¿Algo más? Creo que Contamos todo Entonces contamos todo Hicimos todo Contamos lo del Beach Parabole Que estuvieron en el cenar Una concentración histórica Podemos mencionar Que eran cinco Atletas Cuatro hombres y una mujer Porque es mixto Alejandro Díaz Juan Pablo Galvez Marcela Pico Claudio Ariel González Y Claudio Olija Betsky Bien Perfecto La próxima concentración Va a ser en Salta Y bueno La intención es armar Un torneo Provincial La selección Al día de hoy Se compone De diez jugadores Esto recién está arrancando Así que bueno Les daremos un empujoncito Como siempre Desde acá Hoy El entrenador Mandó Un video En nuestras redes Convocando A la gente Que quiere sumarse A esta actividad El torneo Se llama Iván Tan Bosco Así que bueno En lo que podamos ayudar Acá estaremos Estaremos con Paradeportes Toda la información Bien Nos vamos despidiendo El agradecimiento Como siempre Panamerican Silver Y teme Ortopedia Billy Footwear Se trae Deportes De San Juan Al partido De la Mar Chiquita Gente de Go Gold En Casa De Coloplast Allianz Toyota Y Unicfi Por acompañarnos Permanentemente El próximo miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar Aquí en Paradeportes Radio En el 2020 En Ecomedios Y a través de todas Las plataformas Desde donde va Vamos disparando De alguna manera El programa Proyectando Para que toda la gente Nos pueda seguir En cualquier momento Y en cualquier lugar Pero y por supuesto A través de Paradeportes.com Y nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Nos pueden seguir Permanentemente Con toda la información Minuto a minuto Del Deporte Adaptado Argentino Nos despedimos Les mandamos un fuerte abrazo El próximo miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar Aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina